Buen día, bienvenidos al sexto tutorial de Fluid Simi Hidráulica. En esta oportunidad vamos a añadir un diagrama de estado al circuito que armamos en el video anterior. Entonces vamos a añadir acá componentes misceláneos y arrastramos el diagrama de estado. Vamos a agrandar un poco este diagrama de estado y vamos a subir un poco este circuito eléctrico para poder apreciar el diagrama de estado mejor. Ahora vamos a añadir un texto, un texto para el cilindro y vamos a añadir un texto para nuestra válvula 4.3. Entonces en este texto vamos a escribir B de válvula 1 y en este cilindro vamos a escribir C1. Como ya sabemos arrastramos estos elementos hasta nuestro diagrama de estado y allí nos aparecerán. Entonces empecemos con el cilindro, vamos a añadir posición con color verde. Y ahora vamos a añadir la válvula. La variable que nos va a aparecer acá es el cambio de posición. Entonces vamos a ver como la válvula conmuta entre una posición u otra. Siempre la referencia va a ser el centro. Entonces el centro va a ser como nuestro cero. Una posición va a ser positiva y la otra posición va a ser negativa. Vamos a seleccionar un color diferente para la posición de nuestra válvula, por ejemplo este. Damos doble clic y vamos a poder añadir una línea gruesa. Como les mencioné acá tenemos las posiciones extremas de nuestra válvula. La posición cero, que vendría a ser nuestro centro. Posición A, que probablemente sea con el solenoide Y1. Y nuestra posición B, que posiblemente sea con el solenoide Y2. Así que vamos a ver como funciona esto. Vamos a correr el circuito. Como vemos acá la posición de nuestra válvula es cero, mientras está en el centro. Vamos a activar el solenoide Y1. En nuestro diagrama de estado, la válvula toma la posición A. Si lo soltamos, vemos como retorna de nuevo a cero. Entonces, esto era lo que les decía. Donde podemos ver el estado de las válvulas sin necesidad de estar viendo como cambia acá en el dibujo. Simplemente acá podemos ver la posición de cada uno de los extremos de la válvula. Por ejemplo, al activar el botón S2, vemos como cae la posición hasta B. A nuestro diagrama de estado, también podemos añadir una descripción del componente. Para esto, damos doble clic en el diagrama de estado. Y acá donde nos dice diagram columns, damos en description. Y damos ok. Vemos que acá, nos aparece una descripción del componente. En este caso, nos dice que este cilindro es un cilindro de doble efecto. Y que nuestra válvula es una válvula 4-3. Para poder cambiar esta descripción, por ejemplo, la de la válvula, damos doble clic en la válvula. Y acá nos sale nuestro cuadro de descripción. Entonces podemos poner, por ejemplo, vamos a poner válvula 4-3. Al dar ok, de una vez, modifica la descripción que aparece acá en el diagrama de estado. Lo mismo con nuestro cilindro. Entonces vamos a poner, por ejemplo, cilindro de doble efecto, en español. De una vez, cambio acá la descripción en nuestro diagrama de estado. En nuestro diagrama de estado también podemos incluir el estado de nuestros pulsadores. Entonces vamos a arrastrar el pulsador S1. Vamos a colocarle un color rojo. Esto que nos aparece acá es el estado. Obviamente, en un pulsador su estado es ON u OFF. Entonces acá podemos ver que es 0 o 1. 0 mientras esté abierto, 1 cuando lo presionemos y esté conectado. Vamos a añadir también el pulsador S2. Vamos a correr nuestro circuito para ver cómo cambia el estado de estos dos pulsadores. Vemos que cuando el pulsador S1 está en su posición de 1, la válvula está en su posición A. Mientras que cuando presionamos el pulsador S2 y S2 está en 1, la válvula toma la posición B. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que cualquier comentario, crítica, duda que tengan, lo pueden escribir. Y nos vemos en el próximo. No. 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 Gracias por ver el video.